¿Qué es el paisaje? Creo que llena su espíritu totalmente, amplia parte de la costa de Villa Argentina, el Fortín, tal vez algo de Mar India, el sol está muy enfrente de nosotros, creo que alguna vez de acá se ha podido divisar un poco apenas el obelisco. Garufa Televisión, coloran, cablan, the fucker. ¿Qué? ¿Está prendido? ¿Está acá? Se vienen arrimando acá la gente, no sé qué problema es lo que hay vos, pero medio como que me huyen vos. Yo no sé si es que, vos viste cuando llegamos, ¿no? Voy a abrazar a la oreja, que todo el mundo conoce a la oreja de Atlántida y su capacidad intelectual, etc. Y me zafa, loco. Una persona que me parece que se podría hablar, que puede comentar sobre el balneario, que tiene la autoridad, pero hay poca colaboración. Me parece que en Salinas, si a mí me vienen a enfrentar con una cámara, sería ahí. Acá tenemos unos amigos que están comiendo un refuerzo, acá. ¿Cómo te llamás vos? Vení, enano. Vení acá. ¿Cómo te llamás? Damián. Damián, ¿qué haces acá vos? ¿Estás veraneando? Sí. ¿Estás veraneando? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi tía. Mirá la cámara para allá, mirá. Con mi tía. Con tu tío. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Nueve? ¿Tenés hermana? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? Una de quince y una de siete. ¿Está buena? Sí. ¿Está buena? ¿Dónde está? En mi casa. ¿Está en tu casa? ¿No la podés traer después? Sí. Sí, eso quería escuchar. ¿Estás viendo más o menos vos si tiene algún parecido o considerás que tiene algún parecido con la playa de Salinas vos? Debe ser porque es otra densidad y otra afluencia atristica la que viene, la que un poco permite. Está el clásico heladero. Filmate al clásico heladero para gente que dice, no, esto solamente pasa acá en Salinas, no. Esto pasa en Atlántida también, cara. Hola. Sí, te estoy hablando a vos ahí. Hola. ¿Qué tal? Me voy a sentar. A ver. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo andás? Un beso. Hola. Bueno, una se fue rajando. Yo soy de Garufa TV. O sea, soy en realidad de Boliviana TV. Pero estamos haciendo una nota para lo que vendría a ser Garufa Televisión. ¿Cómo te llamás? Mariana. Mariana, ¿sos de acá de Atlántida vos? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que vivís acá? 12 años. 12 años tenés. 7. Si es cierto, cambia un montón lo que vendría a ser la temporada, o sea, durante la temporada del invierno acá en Atlántida, ¿verdad? Cambia sobre todo la gente. Sobre todo la gente. ¿Vos cuál es el cambio que ves en la gente? La gente que no es de acá, que no es de Uruguay principalmente, o de Montevideo, o de Argentina, Brasil tal vez. O sea, que copan todo el mercado, copan todo, están en todos lados, ¿verdad? Son los precios también, así que... ¿Vos te sentís desplazada? No, no. ¿No? No. Siento bien. ¿Te gusta que exista esa afluencia? Viendo a ver gente en verano, pero... ¿Un poco cansa decir? No, estás acostumbrado. Si vís mucho tiempo, estás acostumbrado. Si vís mucho tiempo, estás acostumbrado. Sí, sí. Hola, me llamo Mariana y estamos en Garufa TV. Muy bien. Yo estamos acá en La Manza todavía. Hay voleibor por todos lados. Se ve que la actividad social que se da y deportiva que se da es distinta, ¿no? Es un poco más como que está un poco más acrecentada. No se ve en todas las playas. Yo estuve en el este un toco de tiempo y no se ve tanto como acá en Atlántida. Un... Un deseo, ¿no? Unas ganas tan grandes de producir tanto, ¿no? Como para... Para la gente que viene a veranear. Para la gente que pasa. Mirá, acá hay unas máquinas acá, vos, que yo les voy a tocar. ¿Cómo vas vos? Nacho. Hola. ¿Cómo andás vos? Esto es para Garufa TV, es un... Es cable. Estamos haciendo un poquito una nota para ver cómo está pasando acá la gente. ¿Sos acá todo el año vos? Genial. Estamos de Argentina, estamos pasando genial. Es una idea acá, alucinante todas las noches. Baile, joda por todos lados. Alucinante, la verdad que es genial. Primero es argentino Garufa Internacional. Garufa TV junto con Bolígan and the Faker Internacional. Me decís que sos de Argentina. ¿De qué parte de Argentina sos? De Palermo. De Palermo. Contame un poco cómo es la vida allá y cuando llegás acá, ¿con qué es lo que te encontrás o qué es lo que querés encontrarte? Te explico, yo vivo más allá en Uruguay que en Argentina. Lo que pasa es que mis hijos están allá, pero yo me paso acá, tengo toda la familia acá y me paso todo el grano acá y en Montevideo. Y yo qué sé, tengo un amigo que es de Montevideo, él sí, acá se conoce todo y vengo con él acá. Ah, ¿vos sos de Montevideo? No, aquel es de Montevideo. ¿Cuál? Sí, Pablo se llama. ¿Vos sos argentino también? No, yo soy de Montevideo. ¿De qué parte? De Montevideo y de Carrasco. ¿De Carrasco?